Hola, mi nombre es Marco Gutiérrez, soy médico de Cefán Barros Luco y vengo a saludarlos y a felicitarlos por el aniversario de nuestra comuna número 124 y decirles que aquí en el Cefán estamos trabajando cada día más por su salud y su bienestar. Gracias por ver el video.